Bueno, vamos a crear una cuenta de remitente en GroupMail. Después de instalar y activar GroupMail en su computadora, abra la aplicación y clic en Instrumentos, Tools, en lo alto del programa. Entonces, clic en Maneja cuentas, Manage accounts. En la pantalla de Director de cuenta, clic Nuevo. Aquí, entramos un nombre descriptivo para la cuenta, por ejemplo, Test Account. Y completamos los detalles que nuestros recipientes verán en nuestros mensajes. Después, clic en la etiqueta de Opciones de entrega, Delivery Options. Entre en la dirección para su servidor de SMTP saliente y clic en la caja Requiere la autenticación. Requiere Authentication si su servidor requiere la autenticación. Si es así, clic Establecido, Setup. Clic Uso Autenticación de SMTP, Use SMTP Authentication. Por lo general, este es su dirección de correo electrónico y una contraseña. Si usted no sabe esta información, usted puede ponerse en contacto con su compañía de servicio de correo. Cuando usted ha entrado toda la información necesaria, clic OK. En la pantalla de Opciones de entrega, usted también puede poner el número de uniones de entrega. GroupMail Personal Edition permite hasta tres uniones de entrega. GroupMail Business Edition permite hasta 256 uniones. Más uniones que usted tiene abierto, más rápido, sus mensajes serán tratados a su servidor. Usted también puede configurar el rato de entrega en esta pantalla asombrando el procesamiento de mensajes en incrementos. Por ejemplo, pausa después cada 50 mensajes por 30 segundos. Usted también puede hacer clic en el botón avanzado para cambiar los ajustes de puerto para su servidor de correo a saliente. Para probar nuestros ajustes, clic Prueba y Prueba otra vez. Si sus ajustes son correctos, usted verá éxito y mensaje entregada con éxito. Usted puede crear cualquier número de cuentas de remitente en GroupMail y usted puede modificar sus cuentas en cualquier momento haciendo clic en Modifica. Ahora estamos listos a importar recipientes y comenzar a enviar mensajes. Gracias por su atención. Chao. 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 Chao.